Para comenzar con esta deliciosa receta necesitamos un pedazo de pescado blanco cualquiera el de tu preferencia lo vas a salpimentar y lo vas a poner sobre un papel aluminio y encima vamos a agregar espárragos de esta manera después vamos a agregar pimiento en esta ocasión estoy usando pimiento rojo vamos a agregar zanahoria rallada también vamos a agregar otras verduritas como el zucchini rallado que le da un sabor espectacular riquísimo vamos a agregar por aquí así de esta manera así que todo quede cubierto de estas verduritas y luego vamos a agregar estas hojitas verdes que aquí tengo perejil culantro espinaca y acelga lo vamos al tipo espolvorear de esta manera vamos a agregar un poquito de sal solamente un poquito porque el pescado ya está salpimentado así que miren así va quedando este envoltorio de pescadito y por aquí vamos a agregar aceite de oliva así solamente un chorrito un poquito nomás ahora sí vamos a sellar vamos a cerrar nuestro pescadito con el aluminio con mucho cuidado vamos a tratar de que no quede ningún huequito para que se cocine muy bien de esta manera el papel aluminio sirve muy bien porque sella y ahora sí yo he hecho tres de estas cositas bien encerraditas para que ya sabes no se te vaya a escapar nada ningún juguito y se cocine sobre todo muy rápido yo he hecho tres y ahora los vamos a llevar al horno miren ya está listo lo he cocinado por 20 minutos a 200 grados y ahora vamos a abrir para que ustedes vean que de verdad esta es una cosa espectacular riquísima les invito a que prueben a hacerlo porque de verdad les aseguro que les va a encantar queda muy rica muy delicioso la mezcla de sabores de aroma miren el pescadito queda súper cocinado ahí está se ve súper cocinado súper blandito de verdad que queda muy muy rico miren aquí les muestro este es el otro bollito igual de cocinado igual de rico de delicioso así que ya sabes si te gusta esta receta por favor prepárala en casita que te aseguro que te va a encantar a ti y a toda tu familia es muy rica muy saludable así que nos vemos chao